Con un repertorio que abarcará autores clásicos de la música latinoamericana y chilena con diversidad de ritmos, se presentará este lunes la Orquesta Sinfónica Juvenil de Arica Parinacota. Por más de cuatro meses han venido sellando en diversos establecimientos educacionales, atendiendo la coyuntura que vive la educación nacional. Aún así, esperan mostrar lo mejor de sí este lunes en el Teatro Municipal a partir de las 19 horas con entrada liberada. La Orquesta Sinfónica Juvenil está compuesta en su gran mayoría por alumnos de establecimientos educacionales municipales y de jóvenes de unidades educativas particulares subvencionadas. Su directora, Lorena Vergara, expresó que la presentación de los jóvenes es la antesala de lo que será la presencia de los 70 estudiantes en Santiago en los próximos días. El 23 ya tenemos la gira de Santiago donde nos reunimos 1.200 jóvenes, 15 directores de las 15 regiones de Chile y trabajaremos temas en común, temas independientes y estaremos en la región metropolitana en varias comunas haciendo conciertos para la comunidad santiaguina. Vergara destacó el nivel de preparación de los jóvenes talentos ariqueños y parinacotenses quienes ya en el año 2010 evidenciaron en las primeras presentaciones estar para mayores desafíos y uno de ellos es subir de categoría para estar entre los mejores del país según la clasificación que da la Fundación de Orquestas Juveniles de Chile, entidad a la que pertenece. Gracias por ver el video.